El mármol, en su estado puro, es la principal fuente de inspiración a la hora de desarrollar esta colección. Los principales valores que nos han llevado a crear este nuevo proyecto han sido la elegancia y la sofisticación. Una colección que transmite la investigación sobre nuevas formas y volúmenes en el cabello y sobre las nuevas técnicas a desarrollar en la coloración. ¡Suscríbete al canal! Las bases con las que se ha desarrollado este trabajo no solo se aplican al cabello, sino a todos los elementos que componen la imagen. Cada elemento de la colección ha sido creado exclusivamente para conseguir un resultado bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con toda esta información hemos creado una campaña de imagen única y exclusiva. Habla por sí solo. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil